Chigeru Ban es un arquitecto japonés célebre por su trabajo con papel en particular con los tubos de cartón reciclados su obra incluye la construcción de residencias privadas y edificios emblemáticos alternando estos proyectos con soluciones de diseño para alojar a las víctimas de desastres el arquitecto cuenta con estudios de arquitectura en Tokio, París y Nueva York su nacimiento fue el 5 de agosto de 1957 contando con 64 años su nacionalidad es japonesa educado en Cooper Unión Universidad Nacional de Bellas Artes y Música de Tokio su ocupación es arquitecto y restaurador estudió en Chigeru Ban Architects sus obras notables fueron el Centro Pondimium Mets el miembro de las Academias de las Artes de Berlín y sus distinciones son Caballero de las Artes y las Letras Comendador de las Artes y las Letras Premio de la Academia de Arquitectura de Francia de 2004 Auguste Perret Price 2011 Premio Asagi 2014 Premio Pritzer 2014 Crystal Howard 2015 Honorary Royal de Signer Ford Industry 2018 Según The New York Times aunque los arquitectos Lecourt Biersir y Mies van der Rohe fueron los principales referentes de Ban en los inicios de su formación profesional quienes dejaron una huella más patente en su trabajo fueron Álvar Aalto, Bookimer Fuller y Freito Otto así como los arquitectos de la Casa Study House que se comenzaron a construir en los 1940 del sur de California Después de estudiar arquitectura en Estados Unidos Ban creó la agencia Shigeru Ban asociado en Tokio 1985 y desde entonces construyó varios edificios públicos en diferentes países así como casas, templos, algunas obras temporales y nómadas Museo Nómada 2007 También realiza actividades de enseñanza y fue consultor del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados que fue entre 1995 y 1999 Ban es un referente internacional de la arquitectura humanitaria auxiliado a víctimas de crisis humanitaria en Filipinas, India, Italia, Japón, Ruanda o Sri Sri Lanka para darle refugio con arquitecturas profesionales Los materiales principales que utiliza Shigeru Ban en sus proyectos son el cartón que está formado por varias capas como el algodón, la madera y paja de cereal aunque podemos ver este material es un poco débil es un material que podemos deformar con facilidad y posee demasiadas propiedades como rigidez y una gran adaptabilidad a las formas que podemos darle además es fácil de cortar es resistente a altas temperaturas y a la humedad dependiendo del tratamiento y el manejo que se le dé La estructura de tubos de Shigeru Ban está diseñada rigurosamente para garantizar la estabilidad, seguridad y mantenimiento adecuado e incluye tratamientos especiales para hacerlos resistentes al fuego e inhibir la penetración de la humedad Si bien los proyectos de Shigeru Ban ya han demostrado el potencial del cartón es importante señalar que su uso es aún experimental y requiere más estudios técnicos para su aplicación más amplia en la industria de la construcción En cualquier caso Ban ha logrado demostrar el poder transformador de la arquitectura el de transformar dicho material Bueno, Ban utilizaba el cartón como material principal para sus obras arquitectónicas para usar el cartón se le hacía estudios de resistencia del pegamento que se le iba a usar para unir estas piezas de la textura que se le iba a dar de la rigidez que tuviese el cartón él utilizaba una técnica de hormigón para elaborar sus diseños y poder así disminuir los costos de sus obras él intenta transformar la arquitectura y pasar de un material tan banal tan ya determinado por la industria y darle una función determinada él intenta crear a partir de eso comenzar a crear grandes obras de arte es denominado como un arquitecto de emergencias ya que él ayuda a países que tuvieron afectaciones por desastres naturales como lo es en Haití como lo es en Japón como lo es en Ruanda en Ruanda y él comienza a trabajar con este material a partir de 1986 donde comienza a hacer sus primeras estructuras temporales es conocido tanto por su innovador uso de los materiales como por su acercamiento social al diseño su arquitectura es muy básica y simple la mayoría de sus proyectos busca darle un lugar digno y adecuado para las personas que no tengan los recursos necesarios para tener un hogar o esas personas que hayan sido desplazadas por algún conflicto brindándoles seguridad e intimidad uno de estos proyectos fue realizado en el 2004 en una comunidad musulmana de pescadores que fue destruida por un tsunami este proyecto incluye la construcción de 67 casas una mezquita y una etapa de reforestación cada casa tiene dos dormitorios un hall y un patio techado el cual es un espacio semiabierto el hall y el patio pueden ser una gran habitación sin embargo para respetar el estilo de vida de los aldeanos estas habitaciones están separadas por puertas plegables por un tema religioso es necesario para las mujeres evitar ver a sus visitas en persona el patio techado es un espacio como la sombra de un árbol el cual protege de la incidencia directa de la luz natural y ventila la vivienda por lo tanto este espacio juega un rol importante en la vida de los habitantes disfrutar una comida con la familia socializar con los vecinos y reparar sus redes de pesca y equipamiento las sensaciones que el arquitecto Shigeru Van quiere transmitir mediante sus obras son variadas pero lo que él más quiere proyectar a las personas está frente a la visión ecológica que lo ha marcado ante los inicios de sus trabajos combinado por los materiales de bajo coste de producción local y reutilizables sin embargo Shigeru Van siempre ha remarcado tener un poder enorme para transformar el mundo con sus maravillosas obras que han ayudado a miles de personas que han pasado por muchas situaciones catastróficas sus obras también pueden llegar a transmitir admiración hacia él transmiten satisfacción porque sus diseños son en base a las necesidades de las personas afectadas por catástrofes naturales son proyectos que toman en cuenta las necesidades y no para la vista de los demás arquitectos las emociones que este arquitecto transmite a las personas son demasiadas porque estas obras son impresionantes ya que te llevan a un pasado moderno y siempre será agradable estar en él sin embargo y siempre será agradable estar en él mi ganskaedor así que en este caso no, 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 no si te llevan a un solo si te llevan a un solo Copa que te llevan a un pod,... que te llevan a un alrededor